Muy buenas a todos gente, sean bienvenidos a las guías de los capítulos 16, 17, 18, 19, 20 y 21 de Uncharted 1 en modo brutal. Ya estamos a punto de terminar con este juego en la dificultad máxima, así por ende también con toda la trilogía. Muchísimas gracias a todos por el apoyo, de verdad me alegra saber que a más de uno le han servido mis guías y que la dificultad de este juego no se le ha hecho tan brusca. Debido a estas mismas, pero bueno sin nada más que decir continuemos con lo que serían estas guías empezando por el capítulo 16. Bueno aquí en la cripta del tesoro nosotros tenemos que matar a estos enemigos en esta parte. Lo que vamos a hacer es lo que vieron al principio, apenas aparezca dicho combate se van a regresar lo más atrás que puedan y desde ahí van a intentar matar a todos los enemigos de poco en poco. Aquí yo tengo un lanzagranadas que me tomé del capítulo pasado, pero si se quieren llevar ustedes una escopeta, un rifle también les puede convenir muy bien porque aquí yo con la de lanzagranadas solamente tengo tres municiones pero con una escopeta o con un rifle por ende tienen más, así que aquí les sugiero a ustedes como sea su conveniencia se lleven el arma que más prefieran. Bueno después de haber eliminado desde lo lejos a los más que pudiéramos, ahora sí nos vamos a acercar a este punto y vamos a intentar eliminar a los enemigos. Aquí deben tener mucho cuidado porque apenas corran a estos puntos les pueden salir enemigos de sorpresa así que para que tengan una idea y así como lo vieron en el vídeo ustedes vayan haciéndolo. Aquí en esta parte aparecen dos con lanzagranadas, ya me eliminé al primero que está justo arriba, el segundo va a salir de la parte izquierda y también van a tener que ser muy rápidos para matarlo, hagan el truco disparando detrás del muro y lo van a eliminar fácilmente. Aquí se pueden llevar el arma que ustedes más prefieran con la que más se acomoden, una pistola, una pistola que mate de un disparo, escopeta, munición, lo que ustedes prefieran. Pero ahorita van a ver, hay un punto que aquí les voy a sugerir que se lleven este lanzagranadas que están viendo aquí mismo, porque no para eliminar a los que aparecen más adelante se nos va a hacer mucho más fácil. Eliminamos a estos dos enemigos como lo están viendo y ahora toca subir las escaleras para que Elena nos pueda seguir. Bien, aquí ya subiendo nos vamos a cubrir en este punto y lo que vamos a hacer nosotros es con el lanzagranadas que agarramos anteriormente lo vamos a disparar a ciegas y la explosión va a matar a los enemigos muy rápido. En vez de andar lidiando de salir a cubierto o matarlos con un rifle o una escopeta que los tiros pueden dar en otros lados menos a ellos. Bien, ahora aquí en esta parte nos vamos a cubrir y poco a poco nos vamos a asomar para eliminar a uno que se encuentra ahí en el fondo. Vamos a hacer lo mismo con un enemigo del lado derecho. Ahora aquí nos falta solamente eliminar a uno que se encuentra ahí abajo. Lo pueden eliminar de esta forma asomándose de poco en poco y después de haber matado a tres enemigos en total en esta parte ya podremos continuar con lo que sigue de los capítulos. En estos capítulos que vienen no me voy a enrollar mucho porque ustedes pueden eliminar a los descendientes de una forma muy rápida. Ya sea que tengan la escopeta o el A-47 ustedes simplemente corren y los van eliminando con disparos desde la cintura. No se queden apuntándoles porque así les van a llegar ellos y los van a matar. Aquí simplemente hagan lo de esta forma como les estoy comunicando y lo van a pasar muchísimo más rápido. Lo mismo aquí en la parte 18 del búnker. Agarren la munición que puedan del piso y van a ir avanzando exactamente igual. Pueden disparar desde la cintura o si ven que viene un enemigo nada más a lo lejos ahí sí se pueden dar el gusto de intentar apuntarle a la cabeza. Digo, esto es muy sencillo. De esto no se van a tardar mucho si le hacen como les estoy diciendo y seguramente la misma táctica habrán usado para pasárselo primero en aplastante. Bien, entrando aquí al capítulo 19 lo mismo. Ustedes corran y vayan disparando desde la cintura. No dejen de disparar si ven enemigos a la frente. Aquí como ven es muy fácil llegar a este punto, bajar el generador y ahora lo que vamos a tener que hacer es ir a hacer exactamente lo mismo del otro lado. Y vamos a hacer exactamente lo mismo al disparar. Simplemente corremos disparando desde la cintura, llegando al otro, vamos recargando cuando no veamos enemigos, nos subimos rápido y jalamos otra vez el generador ahora del otro lado. Ahora aquí simplemente es salir exactamente igual. Disparen, llegan a este punto y ahora continuamos hasta lo que sería ya el capítulo 19. No sin antes terminar este pequeño encuentro donde vamos a aplicar exactamente lo mismo. Ustedes van a ir corriendo por todos los rincones, van a ir agarrando munición y los van a eliminar muy fácil así porque los descendientes no los van a agarrar en ningún momento. Les digo, esta parte es exactamente igual pasarla tanto en aplastante como en brutal. Los enemigos hacen exactamente el mismo daño, así que esto no se les va a complicar demasiado. Bien, ahora vamos a lo que sería la última parte del capítulo 19, lo que ya sí sería el combate. Este sí puede ser un poco complicado y aparte es muy largo. Aquí lo que ustedes pueden hacer, si tienen granadas, pueden eliminar al que se sube aquí arriba con una. Total, podemos agarrar más granadas que están aquí en la mesa. Aquí, mucho ojo, van a tener que eliminar a dos que se encuentran hasta abajo pero no hay coberturas. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Nos vamos a asomar de poco en poco ocupando como cobertura las escaleras. Apenas vean que ustedes les pueden apuntar en la cabeza con la retícula del arma a los enemigos, inténtenlo porque si se bajan un poco más de lo que es debido, los van a matar ellos a ustedes primero. Si ven que no aparecen los enemigos, se pueden salir un poco tocando las escaleras y apenas hagan eso, rápidamente se regresan. Y vamos a aplicar exactamente lo mismo. Aquí lo que nos puede servir un poco de ayuda es que un descendiente sale de una tubería que se encuentra abajo. Eso puede ocasionar que los enemigos se concentren en dispararle a él y nosotros tenemos un poco más de ventaja, no mucha, pero sí un poco más, de eliminarlos. Mucho más rápido y más fácilmente. Aquí abajo solo aparecen dos. Después de haber eliminado a los dos de aquí, nos bajamos y va a venir un descendiente por nosotros. Aquí lo matan rápidamente, para que no lo sorprendan. Bien, desde este mismo punto, para ahorrarnos muchas molestias, podemos matar al francotirador que se encuentra a lo lejos. Apúntenle de poco en poco, guíense más o menos gracias a su rayo láser donde está su posición y elimínenlo antes de proseguir. Porque si no, nos vamos a tener que estar cubriendo a cada rato y pues se nos hace un poco fastidioso o puede que se nos olvide y él es el que nos termine matando de un disparo desde lejos. Aquí van avanzando de poco a poco. En esta parte van a avanzar y retroceder varias veces. Ténganlo en cuenta y siempre que estén en una esquina o algo así, asómense con cuidado. Bien, después de llegar a este punto ya se nos habrá guardado un punto de control y ahora lo que vamos a hacer va a ser matar a los que se encuentran aquí. Eliminar a estos que se encuentran encima de esta plataforma es muy sencillo. Solamente tienen que matar a dos descendientes y a dos enemigos. Pero no se preocupen, hasta que no maten a ellos dos no van a venir la siguiente oleada. Cuando venga la siguiente oleada de descendientes y piratas, o mercenarios, ustedes lo que van a hacer es va a hacer disparar a través de las escaleras. Así como lo están viendo ahorita mismo en el video, ese va a ser su ayuda para que los puedan matar. Puede ser un poco complicado porque tal vez no vean bien a los enemigos, no vean bien por dónde entran las balas, pero desde ese punto no los van a matar a ustedes para nada. Solamente eso sí, tengan mucha paciencia y antes de avanzar verifiquen que todos están muertos. Lamento un poco de que todo esto vaya por cámara rápida, pero es que la verdad si lo dejara a velocidad normal duraría demasiado. Pero espero que con la explicación que yo les esté dando puedan entenderlo. Cualquier duda que tengan pueden retroceder el video en YouTube para verlo de una forma más tranquila. Como están viendo ahora en el video, ahora lo que nosotros vamos a hacer es eliminar a los que se encuentran en este punto. Ustedes se van a recargar y poco a poco se van a ir asomando para eliminar a los enemigos. Aquí de los descendientes no se preocupen mucho, preocúpense de los mercenarios, eso sí. Cuando vemos que mientras más enemigos hay a lo lejos podemos ocupar granadas si es que tenemos a nuestra disposición y ocupar el truco en las cajas para asomarnos de poco en poco detrás del muro. Quiense mucho por el sonido de la música y por si oyen a un guardia hablando para saber si avanzan o no. Y siempre que avancen váyanse cubriendo de poco en poco porque aquí los enemigos salen por sorpresa y para que no los terminen matando. bien, cuando tengan la certeza de que ya eliminaron a todos los de este punto ahora va a tocar eliminar al del francotirador. No es necesario eliminarlo pero nos quita mucho peso de encima. Lo pueden eliminar como lo están viendo asomándose detrás del muro así como lo están viendo yo que lo estoy haciendo con un rifle o para hacerlo de una forma más rápida y sencilla pueden agarrar el francotirador y apuntarle desde lejos rápidamente. Antes de continuar regresen por todo el entorno e intenten conseguir la mayor munición que puedan. Busquen tanto granadas, rifles, escopeta y pistolas pero aquí vayan con el armamento completo. Aquí en el capítulo 20 nos vamos a venir exactamente por este mismo tramo siganlo tal cual como lo acaban de ver en el video y nos vamos a venir a hacer exactamente lo que hicimos en el capítulo 13. Nos vamos a venir a cubrir hasta este punto aquí los enemigos no nos van a buscar y si en dado caso que nos vengan a buscar va a ser de uno en uno y nos va a ser mucho más sencillo el combate. Prácticamente esta parte de la guía es una calca del capítulo 13 como se los digo. Van a eliminar a los enemigos como puedan al menos aquí al menos a los dos enemigos que aparecen donde Soli está acorralado intenten eliminarlos desde lejos como se les sea posible. Después de eliminar a esos enemigos y después de que Soli diga un diálogo es hora de cubrirse porque ya van a venir la siguiente oleada. Aquí tengan muchísimo cuidado ahorren bien las granadas sepan bien cuál es el momento en donde ustedes las deban arrojar porque puede que las lancen y así como yo no las acierten y solamente se gasten munición a lo menso. Así que para que ustedes no sufran de eso tenganlo en cuenta. Aquí estén muy al pendiente de las escaleras porque uno que otro enemigo los puede agarrar despistados y venir corriendo hacia ustedes. Igual aquí no se preocupen mucho por los francotiradores sino preocupense más por los que están a lo lejos cuando ven que los enemigos están distraídos disparándole a Sullivan en ese momento pueden ustedes salir a dispararles o si ven que se encuentran muy lejos o ven que hay más de uno juntos en un mismo sitio ahí sí pueden ocupar la granada. Aquí va a venir un punto en que si ustedes ya mataron a bastante cantidad de enemigos si es que los llegan a matar no van a tener que iniciar todo el combate desde el principio lo digo porque eso me pasó a mí en este punto pero para que vean que me morí y reinicié aquí mismo no reinicié desde el principio apenas reinicien aquí ustedes otra vez se regresan a donde estábamos a esa posición bueno esto en caso de que los hayan matado eso sí y vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a aguantar a los enemigos vamos a intentar matar a los que más podamos desde aquí y al último vamos a dejar a los francotiradores como sabremos que ya habremos eliminado a todos los de aquí abajo fácil Sullivan se va a quedar siempre protegido de este punto así como está Nate observando a lo lejos ya no va a disparar eso significa que entonces solamente nos faltan los francotiradores aquí primero intenten eliminar a todos los que se encuentran abajo después eliminan al que tiene lanza granadas y ya por último eliminan al que tiene francotirador que está hasta arriba de la torre no va a disparar bien sabremos que el combate ha terminado cuando Sullivan y Nate se pongan a platicar pero aquí no acaba la cosa ahora falta lo de la iglesia antes de que vayan a abrir la iglesia busquen por todo el entorno y recarguen de munición y de granadas y de todo y ahora sí nos venimos a la iglesia apenas entrando a la iglesia y nos apunten los francotiradores nos vamos a salir y nos vamos a quedar esperando en este punto a que vengan dos enemigos con lanzagranadas si estamos en este punto no tenemos nada que tener bien después de haber eliminado a los dos con lanzagranadas ahora sí nos vamos a tener que acercar más a la iglesia pueden agarrar lanzagranadas de los enemigos y matar a todavía algunos que quedan en la parte de abajo asomándose de poco en poco hacia la puerta de la iglesia después de que estén seguros de que mataron a todos los de abajo ahora simplemente falta eliminar a los de arriba puede que les puede servir que apunten con la pistola para asomándose de poco en poco y con triángulo cambien rápidamente al francotirador para que tengan un tiro certero así como lo están viendo después de haber eliminado a todos los del francotirador salganse del edificio este y van a esperar a la siguiente oleada tarda un poco en aparecer pero por eso se los digo a pesar de que cuando ustedes ya eliminen a todos ustedes salganse aquí se van a esperar un buen rato a que los enemigos salgan a buscarlos pero vale la pena porque nos facilita demasiado los combates como ven desde aquí me puedo eliminar fácilmente a todos si sienten que todavía queda un enemigo o abajo pueden hacer exactamente lo mismo que hicimos ahorita pueden agarrar otra arma o un lanzagranados lo que encuentran y eliminarlo así como estamos viendo luego se asoman de poco en poco e intentan eliminarlo lo más rápido posible cuando hayan eliminado a todos los enemigos rápidamente se vienen a cubrir al otro a la otra parte de el combate cuando aparezca la tercera oleada pueden reiniciar el punto de control si es que no llegaron y los van a traer hasta este punto y aquí solamente van a tener que aguantar en esta parte aquí como ya es lo último del juego ya pueden ocupar las granadas con más libertad aquí solamente tienen que preocuparse por tres que vienen a buscarlos pero si ustedes se quedan en este punto que ustedes están viendo no van a tener ningún problema porque tanto del lado izquierdo como del derecho ustedes van a poder responder después de haber eliminado a todos los de esta parte ahora falta eliminar a los francotiradores aquí es muy sencillo se cubren detrás de un muro y simplemente les disparan hasta que terminen en el suelo bien cuando solivan y nate lo mismo digan un diálogo pueden avanzar al capítulo 21 esto ya es para empezar al último enfrentamiento aquí simplemente ustedes vengan corriendo disparando a los descendientes y ojo llegan aquí y separan tantito eliminan a estos enemigos cubriéndose en esta cobertura y avanzan apuntando hacia el tercer enemigo para que lo maten apenas aparezca después de esto ya tendríamos lo que sería el capítulo completado y ahora lo único que nos queda es el combate final contra navarro y bueno gente espero que les haya gustado ya les estaré trayendo el combate final contra navarro la forma correcta en como ustedes lo pueden hacer y bueno nos vemos en ese siguiente vídeo así que yo me despido hasta luego